Cine y Salud en la construcción del profesionalismo médico. Hace ya varias décadas, en 1980, estos dos hermanos, los hermanos Dreyfus, Stuart y Harvard Dreyfus, en la Universidad de Berkeley, definieron grados y estadificaciones en el aprendizaje de los estudiantes. Y esos grados se están utilizando ahorita incluso en los posgrados en Norteamérica, en lo que se llaman las milestones en los posgrados. Y son las competencias a lo largo de la vida. Es un proceso que de todas maneras ha sido discutido, pero es bastante interesante. Podemos observar aquí, ¡ay! ¿Qué pasó? Se fue. Como cosa rara. A ver, ¿qué pasó aquí? Se trabó. Intentemos aquí, a ver, que no se vaya a ir. Bueno, eso todavía no se lo han terminado de inventar, como dicen por ahí. Dentro de esas competencias, entonces, están varias categorías. Una categoría de novato, que sería prácticamente el estudiante de medicina. Un principiante avanzado, que es lo que nosotros tenemos como nuestros internos. Luego viene la parte del competente, que sería el residente graduado. El proficiente, los primeros años de práctica independiente. El experto, que otras personas lo buscan para su sabiduría y experiencia con respecto a un caso en particular. Y por último, el maestro, que mientras que el experto detesta las cosas raras, el maestro las adora. Eso dicen ellos y dentro de eso se han estructurado muchos procesos de aprendizaje. Esto implica que yo a los estudiantes, de todas maneras, dependiendo de su área en la cual ellos se encuentran, pues no les voy a dar ni el aprendizaje exagerado que tiene que tener el experto, ni tampoco lo voy a evaluar como un experto. Esto es fundamental dentro de los procesos de educación médica. ¿Qué pasa con el profesionalismo? En el profesionalismo, ya en el 2005, los doctores Hilton y Slotnick mencionaron que también se va dando ese proceso que los hermanos Dreyfus habían definido. Y realmente se aprende. O sea, estoy totalmente en desacuerdo con la conferencia que nos dieron hace dos veces que los estudiantes como que llegan y como que ¡plum! No, uno tiene elementos curriculares para forjar a los estudiantes en el aprendizaje del profesionalismo. Y como no tenemos médicos formados, sino médicos en formación, entonces ellos acuñan el término del protoprofesionalismo. El protoprofesionalismo precisamente implica esas bases iniciales en el modelo de Dreyfus donde los estudiantes aprenden competencias en el área de lo profesional. ¿Qué mencionan ellos? Por lo general, tenemos un sistema que enfatiza, ya me da miedo despichar esto para que no se me des. La ciencia, la experticia, la racionalidad técnica, la biociencia, el pensamiento objetivo, el desapego, la medicina basada en la evidencia, en contra de elementos que son subestimados dentro de la práctica y dentro del aprendizaje médico. Esto es según lo que dice el doctor Hilton. Entonces, basado en esto viene una pregunta. ¿Qué otros elementos pedagógicos hay disponibles para generar competencias en protoprofesionalismo en estudiantes de medicina? Entonces, el cine es una de ellas. Y basado en experiencias de otros lados y por una experiencia particular que tuve con respecto a discapacidad y cine, entonces sacamos la cátedra de lectiva de cine y salud que gracias a la Universidad del Bosque la pude implementar. Ya varios artículos han mencionado a lo largo de la historia con respecto en la consolidación de competencias del Consejo de Acreditación de la Educación Médica graduada en Estados Unidos con respecto al cine y cómo se pueden aprender esas competencias. Ellos dicen, la CIM Education, en este caso, provee una herramienta innovativa e informativa para enseñar los distintos niveles de competencias del ACME. Y simultáneamente puede ser usada en una variedad de formatos guiados por discusión, por juegos de rol, por conferencias o enseñar en distintas áreas que las contienen. Y ya se ha mencionado también la utilización de películas para consolidar las competencias de profesionalismo de los estudiantes de medicina, en particular con lo que tiene que ver con las actitudes hacia su propia existencia, la vida y la muerte, los cuidados paliativos, bueno, intereses personales de los médicos, la empatía, la comunicación, etcétera. ¿Cómo la literatura y el cine pueden contribuir al conocimiento médico? Porque también puede ser el análisis de las obras literarias que puede dar muchas luces a los médicos sobre problemáticas vitales de la profesión. Entonces, por un lado, la literatura y el cine, pues, manifiestan a través del guión que bien puede ser expresado o por palabras o por imágenes, se convierten en emociones que a la larga, por la reflexión crítica y guiada por el docente, pues, genera conocimiento. Basado en eso, entonces, diseñé dos cursos específicos. Un curso general e inicial que se da en estudiantes de primero a quinto semestre, que se llama Cine y Salud 1, en donde busco competencias más que todo de integrar elementos conceptuales de las problemáticas relevantes de la salud contemporánea, que los estudiantes tengan unas competencias argumentativas sobre las películas, que reconozcan los elementos básicos del análisis cinematográfico, que analice los efectos de profesionalismo vinculados a la práctica de la medicina en los ámbitos clínicos e investigativos, y un elemento reflexivo, identificación conceptual también de autonomía del paciente en toma de decisiones. Los estudiantes tienen una conferencia inicial donde se les hace una introducción al curso y, posteriormente, con un profesional experto en comunicación audiovisual, se les da una conferencia sobre cómo mirar una película. ¿Qué elementos tiene la película? Aprenden los estudiantes el lenguaje cinematográfico, entonces ya los estudiantes comienzan a hablar de planos, comienzan a hablar de secuencias, comienzan a hablar de enfoques, de encuadres, y eso es fundamental para que ellos comiencen a entender el sentido de las películas que vamos a comenzar a ver a lo largo del curso. ¿Cuáles son los elementos que tengo en este primer curso? Hay una parte inicial que se dedica al cuerpo, y en el cuerpo dedicamos principalmente desde una visión victoriana hacia una misión contemporánea. Por un lado, la representación del cuerpo humano, a partir de la película de Frankenstein, utilizamos la película de 1994, que es la que más se asocia a la obra de Mary Shelley, en donde se analiza con los estudiantes el problema de la utilización de las partes del cuerpo para formar un ser humano, pero también el tema del galvanismo, que fue tan preponderante en el siglo XVIII y en el siglo XIX, en donde la electricidad se consideraba la que generaba la vida. Entonces, con los estudiantes empezamos a analizar ese tipo de temáticas, y aquí podemos ver un estudiante de tercer semestre de medicina lo que escribe en cuanto al tema de Víctor Frankenstein. Esto está basado más que todo en la obra de Mary Shelley. Dice, al principio enfocan la casa en la que vive Víctor y su familia en el plano general panorámico, con la cámara frontal, para contextualizar y mostrar que están en alguno de los espacios interiores de la casa. Luego, muestran a Víctor y a su madre en el plano medio bailando, desde un encuadre de perfil para darle más elegancia a la escena y poder tomar movimientos. Bueno, ahí los estudiantes comienzan a ubicar todo el lenguaje cinematográfico de la escena para tratar de interpretar qué es lo que el director quiere mostrar en la película. Posteriormente, ya hay un análisis reflexivo de qué es lo que la película significa para ellos dentro de su proceso de formación profesional. Miren lo que dice esta misma estudiante. Esta película tiene un gran impacto en nuestra carrera, ya que se puede observar un trasfondo de ética médica, cuidado a la vida e integralidad en la profesión. Nos da a entender que el ser humano no puede ser visto como un conjunto de órganos que se unen para realizar funciones vitales. O sea, Frankenstein también es una visión premonitoria de lo que son los trasplantes, de que un médico tiene que observar a un ser humano no solo desde su parte biológica, sino también desde su contexto social, desde sus creencias, desde el lugar que ocupa en la sociedad, en su familia, qué significado está teniendo mentalmente todo lo que está viviendo. Víctor no solo entendió esto cuando el material que estaba reconstruyendo y dándole vida era de esa persona que amaba y que era tan importante para él. Como médicos debemos entender desde el principio de la academia el valor que tiene la vida de cualquier ser humano y la integralidad con la que debemos actuar. Ese es un estudiante de tercer semestre y esa es una de las conclusiones, o sea, ahorita les muestro cómo es que nosotros interactuamos y discutimos todas las percepciones que tienen con respecto a las películas que se ven. Posteriormente nos vamos de lo macro a lo micro y analizamos el problema de la ingeniería genética en la actualidad bajo esta película. Esta la tenía también, que es ya el cuerpo robotizado, pero decidimos este semestre no darla precisamente por el problema que hubo con la famosa cartilla del Ministerio de Educación que fue retirada en donde se hablaba de los ambientes escolares libres de discriminación y vimos la película Mi vida en rosa, una película francesa en donde se habla de la historia de Ludovic, un niño transgénero en la escuela y la discutimos con los estudiantes y también tuvimos la oportunidad de analizar la cartilla y de mirar en qué término se había generado el escándalo con respecto a todo esto de la ideología de género. Una de las estudiantes del segundo semestre mencionó, hablar de este tema no es para promover dichas conductas, es educar para la no discriminación. Eso capta prácticamente lo que los estudiantes discutieron dentro del proceso pedagógico. Posteriormente vimos esta película, una película maravillosa polaca, se llama Dioses, tiene que ver con la parte del primer, el doctor Religa que hizo el primer trasplante coronario en Polonia, una película maravillosa que muestra cómo el fracaso dentro del proceso investigativo, incluso clínico en este caso de los trasplantes, está a la orden del día y cómo uno debe tener valor para fracasar y para salir adelante. Se convierte en una metáfora del éxito que puede tener todos los médicos a lo largo de su formación. Y es una película muy inspiradora para los estudiantes, para mirar que a pesar de las adversidades se pueden lograr muchas cosas. Esta película es bastante interesante y más que todo la miramos desde la perspectiva de los trasplantes y de todo lo que significan los trasplantes con respecto al individuo en su integralidad. Esta es una fotografía real del doctor Religa y que fue la que dio origen a la película. Es una fotografía que salió en National Geographic y le dio la vuelta al mundo. Posteriormente miramos cómo se relacionan médicos y pacientes y aquí le damos mucho énfasis al famoso escudo que ponemos muchas veces en nuestra relación médico-paciente y desde esa visión lo miramos. Ya los estudiantes han tenido la oportunidad de ver la película de Doctor, que es la de William Hart, en donde hay un escudo supremamente grande que pone el médico con el paciente, pero vemos qué ocurre cuando el escudo se rompe y los estudiantes tienen la posibilidad de mirar y analizar los distintos modelos de relación médico-paciente y ver qué cosas positivas tiene el uno, qué cosas negativas tiene el también y de esa manera generar una discusión en torno a la relación médico-paciente. Esta película es un típico drama de ajuste, es una película excelente en donde puede ver uno a partir del enfoque en psiquiatría cómo la relación empática del médico puede ser salvadora también con respecto a la parte de la enfermedad mental. Los estudiantes ya han visto la película de Doctor en el primer semestre, nosotros no la vemos en este momento, pero sí es un referente importante para que ellos hagan la comparación entre los distintos modelos de relación, desde el modelo paternalista, el modelo compartido, el modelo informado de relación médico-paciente. Posteriormente vemos estas películas, unas películas que tienen que ver con la enfermedad como amenaza global. Nos centramos primero en esta película supremamente fuerte que es sobre los orígenes de la epidemia del SIDA, de Normal Heart, y hacemos un análisis con respecto a todo lo que tiene que ver con la prevención, la promoción de la salud, pero ante todo la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Esta película la utilizamos mucho para la parte de bioseguridad y es una película muy interesante sobre una supuesta epidemia de ébola. Fue hecha la película más o menos en 1994. En esa época se pensaba que era algo muy exagerado, pero realmente hace unos pocos años pudimos ver cómo la epidemia de ébola puso prácticamente en jaque todos los sistemas de salud pública en el mundo. Qué interesante esta película mostrar también el pensamiento y el análisis crítico de los estudiantes, identificando qué elementos son válidos y qué elementos son exagerados dentro del guión de la película. Más que todo con respecto a la generación y la producción de las vacunas, de los sueros, y los estudiantes hacen un análisis muy interesante en torno a esto. La enfermedad crónica también, esta película muy interesante, lejos de ella, sobre la enfermedad de Alzheimer, también tiene que ver ahí. Las misiones médicas con respecto a cuál es su utilidad, los desafíos de la investigación biomédica, y ahí vemos El jardinero fiel, es una película bastante fuerte sobre la relación entre la industria farmacéutica y los estudiantes tienen que hacer una elaboración conceptual con respecto a qué es lo que ocurre con respecto a la ética de las investigaciones en poblaciones. Por último, la parte de la autonomía, los pacientes también deciden, en este caso decidiendo la vida, y esta es una de las últimas películas que han salido con respecto a la parte del suicidio asistido, Corazón Silencioso, una película danesa que tiene que ver con la parte de decidir la muerte. En Cine y Salud 2, nos dedicamos a la parte de la discapacidad, entonces ya nos centramos sobre los conceptos de la clasificación internacional, el funcionamiento de la discapacidad y la salud, y prácticamente el análisis cinematográfico también. Nosotros trabajamos muchísimo la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud. Yo como médico oficiatra, me llama la atención que a pesar de que en la Universidad del Bosque hay un posgrado en Medicina Física y Rehabilitación, no hay una materia explícita en el currículo sobre rehabilitación. Entonces, mediante la modalidad de aprendizaje basado en grupos, también de cinco personas, aproximadamente son cinco grupos los que manejamos, analizamos toda la temática de la clasificación internacional y comenzamos a mirar películas. Comenzamos con el hombre elefante y cuando analizamos la patología de John Merrick, los estudiantes tienen que hacer la clasificación de acuerdo con lo que aparece en la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, y les cuento que es bastante difícil. Este señor tenía de todo. Y eso para los estudiantes es todo un reto en términos de poder lograr una clasificación porque la clasificación muestra alteraciones en estructura, alteración en la función, limitación en la actividad, restricción en la participación y factores ambientales como facilitadores y barreras que los estudiantes tienen que analizar. La discapacidad como monstruosidad es otro elemento en esta tipología y vemos la película Fricks, una película de 1932 hecha por Todd Browning, en donde se analiza el problema de la exclusión y el final de los fenómenos de circo como atrayentes, digamoslo así, de la visión, digamoslo así, escandalosa de lo que es tener una discapacidad. Esa película Fricks, en ella, pues se pueden ver, voy a poner una escena, me disculpan el tiempo, pero... I don't know if you guys anything like you say, I hope you have a good move. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es una escena de esa película, la película dura una hora y nosotros tenemos una discusión bastante grande sobre lo que implica la visión de la persona en situación de discapacidad como una amenaza monstruosa. Posteriormente pasamos a las películas sobre el drama de ajuste, esta película es interesantísima y tiene que hablar sobre la sordoseguera y los estudiantes que jamás habían entendido que era la sordoseguera, ni siquiera que existe, tienen la posibilidad de mirar en la historia de Helen Keller y Ann Sullivan todo lo que tiene que ver con el sistema dactilológico de comunicación, comunicación aumentativa y alternativa, la integración de las personas con discapacidad sensorial. Posteriormente miramos en esta película, es Les Marlon Brando, la primera película que él hizo, se llama The Men y que tiene que ver específicamente con la lesión medular. Ahora les muestro cómo conectamos esta parte también con competencias de conocimiento. Vemos la película Intocables, una película francesa que tiene que ver ya no con una paraplegia, sino con una tetraplegia. Posteriormente miramos películas que tienen que ver con la muerte como única solución, o sea, plantean la solución a la discapacidad severa a partir de la muerte, porque ya no hay nada más que ofrecerle a esas personas, pero también con énfasis en comunicación, comunicación aumentativa y alternativa. Vemos la película Camino, una película de alto contenido, digamos, moralista en términos de una crítica a la visión de que el sufrimiento es importante para las personas, para lograr el proceso de la muerte. Y esta película, protagonizada por Javier Maradentro, en donde se habla también de la problemática del suicidio asistido, en esto pues hablamos mucho con los estudiantes sobre la sentencia T970, ponemos el caso del papá de matador, el caricaturista, analizamos toda la discusión de autonomía del paciente y miramos la película para analizar cuáles son los elementos puntuales que tienen que ver con esto. Posteriormente pasamos ya a la parte ya de neurociencias, digamos así, tiene que ver con los laberintos de la mente, miramos las funciones cognitivas, atención, memoria, funciones ejecutivas y en esta película los estudiantes tienen la posibilidad de discutir acerca de cuáles son las alteraciones específicas que puede tener esa paciente. Vemos también la película Memento, una película de Christopher Nolan, bastante compleja sobre lo que implica la memoria, la amnesia anterógrada. La película es bastante compleja, los estudiantes quedan muy chocados pero les encantan, pues es una de las películas que está considerada dentro de las 20 mejores películas que llevamos en este milenio. Vemos posteriormente las películas que tienen que ver con la inclusión y en eso terminamos esta parte del curso. Entonces vemos mi pie izquierdo, vemos la película Despertares, que tiene que ver mucho y es un homenaje que le hacemos nosotros a Oliver Sacks, uno de los grandes escritores con respecto a patología neurológica, con unas descripciones supremamente precisas y la película nos permite hacer un reconocimiento, digamos así, desde la inclusión de las personas en situación de discapacidad que terminamos con la película Bailarina en la oscuridad de Björk, que creo que es una película que muestra muchísimo el efecto de la inclusión de las personas en situación de discapacidad a la vida laboral y el problema que tiene desde la visión de la patologización de las personas. Tenemos un apoyo transmedial importante, ese apoyo transmedial se da ante todo mediante herramientas de mediación, el aula virtual Moodle es el centro de todo, las películas duran dos horas, si viéramos, pues se lleva toda la clase y no tenemos cómo discutir. Entonces, ¿cómo lo discutimos? A partir de un foro virtual, a partir de tareas específicas y también un apoyo en Facebook de una página que ahorita les muestro. Esta es el aula virtual que tenemos, pues donde está puesta toda la parte de la interacción. La parte de la literatura es muy importante para que los estudiantes tengan soporte teórico a lo que queremos mirar. Entonces, cada una de las películas, cada uno de los elementos tiene apoyo. Tanto bibliográfico, en este caso, este es un libro maravilloso para los amigos neurólogos, se llama Neurocinema, donde hay toda una ubicación de películas que tienen que ver con la parte de patología neurológica y lo interesante es que cada película tiene un martillo de reflejos. Y ese martillo de reflejos, o sea, si es un martillo de reflejos es que es muy poco científica, digamos así. Y la que tiene cuatro martillos de reflejos es la que mejor se adapta a lo que es la patología que se quiere mostrar en la película. Entonces, es muy, muy interesante. Tenemos también, en el caso de la película Outbreak, la simulación, y en eso hay una cantidad de juegos de simulación de epidemias muy importantes. Entonces, ponemos a los estudiantes a mirar cómo se desarrolla la epidemia y a mirar que vayan haciendo una integración entre lo que vieron en la película con una pregunta específica. ¿Por qué pudieron detener la epidemia de ébola y por qué no se ha podido detener la epidemia del VIH-Sida? Y los estudiantes tienen que, a partir de lo que ven aquí, definir periodos de incubación, definir formas en cómo se transmiten las enfermedades y llegar a generar una discusión en torno a eso. Este es otro elemento también. En la película de Men, los estudiantes tienen la posibilidad de entrar a la página de la American Spinal Injury Association para mirar y hacer un curso específico de determinación de niveles medulares. El curso es gratuito, pero si quieren también los estudiantes, la parte de un certificado lo pueden hacer. Es un curso virtual y muchos estudiantes lo han hecho y se han podido certificar en esta parte, que también es importante. Esta es la página de Facebook que tenemos. Se llama CineDiscap y ahí los estudiantes también pueden interactuar ya con el público en general, no solamente entre ellos. ¿Qué impacto hemos tenido? Aquí podemos ver lo que mencionan los estudiantes. Me mostró que uno puede aprender diferentes cosas sobre la carrera y sobre las cosas que uno puede aplicar con los pacientes. La lectiva me dejó una gran cantidad de herramientas que pienso serán útiles en el futuro al ejercer la profesión de la medicina. Bueno, aquí sobre los trabajos. Personalmente considero que esta materia fue más allá de mis expectativas debido a que me permitió hacer un trabajo de carácter introspectivo acerca de mis metas como profesional. Eso me parece importante. O sea, esta parte de la metacognición en los estudiantes que reflexionen sobre su propio saber, sobre sus propias capacidades, sobre sus propias características y que los proyecte de una manera positiva hacia su carrera. Y pues incluso mencionan que ojalá existiese la oportunidad de más cine. Ellos quieren más. Otra cosa que ellos quisieran, elaborar sus propios cortos, sus propios documentales. Y estamos trabajando en eso. De pronto en un futuro ya con ellos vamos a mirar que los estudiantes también se conviertan en cineastas y comiencen a comunicar su forma de ver la medicina a partir de ellos mismos. Muy interesante cómo transcurre el tiempo la imagen de la discapacidad ha cambiado. Pudimos ver diversos matices sobre el tema. Hace mucho tiempo la imagen de la discapacidad era vista como algo monstruoso. Actualmente se busca la inclusión de estas personas para que puedan tener una mejor calidad de vida. Ya los estudiantes ya han introyectado el concepto de lo que es la inclusión. Hemos estado también con personas que hacen lanzamientos. Esta fue una película que fue lanzada en el semestre pasado, Paciente. Una película que ya se presentó en muchos festivales. Ahí estamos con el grupo de productores de la película. Y los estudiantes tuvieron la posibilidad de asistir a la premiere, de discutir muchos elementos de esta película. Y para terminar ya, este libro es muy importante. Y es un libro que surge 100 años después del informe Flexner. Y la Carnegie Foundation en los Estados Unidos decide, bueno, ya Flexner nos ha dado muchas cosas. Pero ahora tenemos que estar sobre los hombros de Flexner. Y dentro de eso, ellos dan una muy importancia, mucha importancia a la formación profesional. Y mencionan que hay muchos desafíos. Falta de foco y claridad con respecto a los valores profesionales. Fallas para evaluar. Bueno, lo que prácticamente todos nos quejamos. ¿Y qué recomendaciones dan? Promover la instrucción formal en ética, el relato de historias y símbolos, los códigos de honor, los juramentos, las ceremonias de batas blancas, direccionar los mensajes subyacentes expresados en el currículum oculto y tratar de alinear valores defendidos y promulgados en el entorno clínico, ofrecer retroalimentación y oportunidades para la reflexión en los estudiantes. Creo que eso lo hemos logrado. Y aquí tuvimos una ceremonia al final del curso 2, en donde los estudiantes se comprometen a reconocer y hacer respetar los derechos de las personas en situación de discapacidad. Y a manera de ceremonia se les entregó unas palomitas de maíz, como algo simbólico, para que su compromiso quedara sellado, digamos, con ellos mismos. En conclusión, aunque falta un análisis más riguroso de todo esto que estamos haciendo, el análisis cinematográfico es una herramienta prometedora en la consolidación de competencias en estudiantes de medicina, en particular en el protoprofesionalismo. Eso era lo que quería compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos